Hola que tal de nuevo amigos de Android Seas Bienvenidos a un nuevo video, soy Francisco Ruiz Y como veis aquí estamos con uno de los terminales que más está llamando la atención Últimamente un terminal que se presentó en agosto de 2015 Y que es de la marca Asus de la gama Zenfone Y es el Zenfone Max Como podéis ver aquí un terminal con 5000 mAh de batería Una gran batería y un terminal que pasamos a continuación a hacer un primer acercamiento Ya que vamos a hacer un unboxing y primeras impresiones de este terminal El cual voy a estar probando durante una semana, 10 días Para acabar haciendo una completa video review y análisis Así que empezamos con el unboxing y las primeras impresiones que nos ha causado este Zenfone Max Un terminal con 5000 mAh de batería y que podemos encontrar por tan solo 130€ Bien, como siempre vamos a empezar con el unboxing del terminal Que como veis viene en una cajita bastante chula Vamos a abrirlo y como veis a primera instancia ya vemos aquí el terminal Con este plástico protector para que no sufra ningún daño Y bueno, la primera impresión que nos causa no es demasiado pesado para ser un terminal grande Y bueno, tiene un buen diseño así a primera instancia Vamos a seguir sacando lo que contiene la cajita Que se abre así, de esta manera Si puedo, así para el lado Tenemos aquí unos folletos de garantía de inicio rápido Un cargador que en este caso nos ha llegado con el plano Tendremos que usar un adaptador No hay mayor problema Bueno, mentira, nos viene aquí el adaptador ya integrado Para que simplemente lo pongamos y lo comportamos a un europeo Y bueno, el cable USB, micro USB Es un USB normal No es USB tipo C ni nada por el estilo Vamos a acabar de abrirlo para verlo Y como podéis ver aquí Es un USB Por un lado USB Y por el otro micro USB Para la carga del terminal Y para la transferencia de datos Vamos a dejar todo esto aquí a un lado Que no nos moleste Y ahora vamos a pasar a echar un vistazo así Al exterior del terminal Vamos a sacar de este plastiquito que viene protector Así con cuidadito Echamos aquí a un lado Y bueno, como veis vemos un diseño En el que cabe destacar su parte de abajo Que es como un acabado en cristal Que la verdad es muy atractivo Si lo podéis ver aquí Tenemos tres botones frontales Que son táctiles y están fuera de la pantalla Así que tenemos una pantalla de 5,5 pulgadas reales Con resolución HD Es una pantalla de un panel IPS LCD Con resolución HD O sea que se queda en 1280 x 720 píxeles Y cuenta con protección Corning Gorilla Glass de cuarta generación Y con tecnología anti-huellas Bien, en cuanto a su interior Cuenta con un procesador de Snapdragon 410 Con tecnología de 64 bits Y cuatro núcleos a 1,2 GHz Todo ello con la GPU Adreno 306 Y 2 GB de RAM Una memoria de almacenamiento interno De 16 GB Y posibilidad, es un dual SIM Pero podemos tener dos SIMs Y a la vez una micro SD De hasta 128 GB Para extender la memoria Como veis en la parte de atrás Tenemos el logo de Asus Así en este acabado brillante Es un tacto así gomoso Que está muy bien Se sienta muy bien a la mano Y da una cierta seguridad Y tenemos un doble flash LED Con luz cálida, luz fría Y su cámara principal Con sensor Toshiba Apertura focal 2.0 Y de 13 megapíxeles Todo esto hablaremos mejor En la revieve Y análisis que haré Después de analizar bien el terminal Y haré una prueba de cámaras Bueno, en cuanto a las medidas del terminal Estamos ante un terminal grande Que hace 156 milímetros de largo Por 77,5 de ancho Y de grosor 10,55 milímetros En su parte más gruesa Que es en la del medio Ya que hace como una especie de curva Y todo ello Para tener una batería de 5000 mAh Queda bastante convenido En los 202 gramos En la parte de arriba Tenemos otra vez el logo de Asus Aquí en la cámara Y tenemos el altavoz Para las llamadas En la parte de abajo Tenemos el conector micro USB Y este borde Que hace que es metálico Yo creo que es un efecto metálico Aunque parece que es acabado en plástico Y en el lado derecho Contamos con los dos botones Bloqueo, desbloqueo y on, off Power Y volumen más Volumen menos Como veis El terminal se abre por aquí Por esta hendidura Que tenemos aquí al lado Vamos a ver si lo puedo abrir Con cuidadito En estos casos Es cuando he hecho de menos Aquí lo tenemos Lo tenemos abierto Y vemos como Aquí en primera instancia Tenemos la batería Y contamos con dos ranuras Para las dos tarjetas SIM Y aquí para la micro SD De hasta 128 GB Bueno, ya os he dicho Que la cámara principal Es de 13 megapíxeles Con doble flash LED Luz fría Luz caliente Y un sensor De enfoque O sea, es un enfoque Vía láser Al igual que el LG T4 El LG T5 Etcétera, etcétera Y lo dicho En la parte de arriba Tenemos el conector De jack Para los auriculares Jack 3,5 milímetros Y su cámara delantera De 5 megapíxeles Ya os digo Que todo esto Lo vamos a ver más a fondo En la completa review Que prepararé Dentro de 10 días Cuando haya probado Este terminal Que así A primera instancia Se nos antoja Un terminal Muy recomendable Ya que Por apenas 130 euros Vamos a tener Un terminal Con una gran batería Un diseño muy bonito Muy elegante La verdad sea dicha Y en teoría Y con las especificaciones Técnicas sobre papel Un buen terminal Para el día a día Y para un usuario Básico Medio Android Un usuario Que lo que busca Es jugar a ciertos juegos Juegos casuales Juegos No un jugón Quiero decir Y bueno Busca Tener un terminal Para navegar Escuchar música Ver películas Un terminal grande Que Dada su pantalla Con resolución HD Y 1280 x 720 píxeles Pues Es ideal Para ver contenido Ya que Bueno La calidad de la pantalla Como podéis ver Es muy buena Y Si unimos Esta resolución Que se queda en HD A que tenemos Una batería De 5000 mAh Pues Tenemos un terminal Que vamos a estar Entre 3 o 4 días Sin problemas De carga O sea Con una carga Un usuario medio Android Va a echarle Aproximadamente Entre 10 y 12 horas De pantalla Todo esto Sobre el papel Ya os digo Que estoy preparando La video y revier Y en análisis Que lo haré Dentro de aproximadamente Una semana o 10 días Cuando ya haya probado El terminal En condiciones Como veis Me voy a ir a los ajustes Para acabar Tenemos la interfaz Propia de Asus Que se llama Zen UI Y si nos vamos A los ajustes Vamos a bajar Abajado el todo Y nos vamos Acerca de Vamos a ver Como lleva Android Lollipod 502 Y es el Asus Z010D Que sería El Asus ZenFone Max Vale Como podéis ver Aquí Es un terminal Que bueno De momento Se siente fluido Y la interfaz De usuario Pues la verdad Es que a mi Personalmente Me gusta bastante ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias.